Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Disculpen si sonó un poco feo, es que moví el micrófono y estaba como que muy lejos de mí. Pero ya está aquí muy cerca. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar una semana más, un día más, un mes más, un año más. Una disculpa de antemano porque este episodio está saliendo en sábado y no en viernes como es costumbre. Pues a veces las cosas se le juntan a una y sí, yo soy una persona muy organizada, lo sé. Pero en esta ocasión me salí un poco como que de ritmo, me salí un poco como que de mi agenda, de mi calendario de humanización, como que solamente fluí. Y pues está bien fluir de vez en cuando, sobre todo cuando eres una persona como tan aprensiva como yo. Y bueno, sus ventajas y desventajas tuvo. Las desventajas fue que obviamente pues no hubo episodio del podcast a tiempo. Y pues ya estoy trabajando en ello para que no vuelva a suceder o suceda lo menos posible. Y pues bueno, nada. Oye, 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 oye y trago saliva. Estuvo, estuvo como muy, este, como muy de suspenso, ¿no? Ese, oye, trago de saliva. Perdón, yo solo me entiendo. Ya pudiste leer el título de este episodio. Se trata mi ansiedad social y yo. Bueno, así se llama. Y de lo que quisiera hablar un poco el día de hoy, espérenme que me acabo de dar cuenta que no cerré la ventana y no sé si esto está haciendo eco. Digo, para las personas que me están viendo, podrán ver que me paré. Para los que no me están viendo, pues me paré a cerrar la ventana. Ya lo hice. Ya estoy aquí en mi lugar de nuevo. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Si no me equivoco, en algunas ocasiones, no siempre, yo he mencionado ya previamente en este podcast que yo tengo ansiedad social. Antes que nada, quiero aclarar también que yo no soy una profesional de la salud mental. O sea, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy doctora, no soy especializada, no nada. O sea, no nada. Yo solamente voy a hablar por mí, desde mi experiencia, de mi persona, de, pues vaya, de Valeria, de la persona que están escuchando o viendo, ¿no? Y yo, pues, solamente vengo a contarles mis experiencias, mi experiencia, y tal vez esto puede ayudarle a alguien en un futuro, o no. Pero, pues, aquí estoy de todos modos, ¿no? Ok, entonces, yo soy una persona que tiene ansiedad social y, en efecto, hay varios grados de ansiedad social. Así como hay varios grados de depresión, así como hay varios grados de muchas cosas. Entonces, lo relacioné con la depresión porque a veces la ansiedad y la depresión siento que van muy de la mano, o la gente los relaciona mucho. Sin embargo, en esta ocasión yo solamente vengo a hablar de mi ansiedad y en específico de la ansiedad social que tengo y de la que he sufrido y de la cual me estresa y odio tener y odio sentir y los problemas que me ha causado, lo que le he aprendido y demás. Yo, ¿cómo me di cuenta de esto? Creo que soy una persona que, a pesar de lo que muchas personas pueden pensar, soy muy introvertida. O sea, soy como los extremos. Si no me conoces y de repente alguien te presenta conmigo y empiezas a platicar, yo voy a ser muy callada, voy a ser muy observadora, voy a estar como canalizando y tal vez tenga una bitch rest face total que haga que los demás o la gente que me rodea diga pinche vieja mamona, ve la jetota que tiene, no conviven o nada. Pero quiero que sepan que es totalmente involuntario porque es como que yo estoy viendo lo que sucede. Como les digo, empiezo a analizar, empiezo a sobrepensar, empiezo a decir qué tal que digo algo que no les agrada o es que no estoy entendiendo de lo que están hablando o es que qué tal que ellos no me entienden cuando yo hable o por qué nadie me habla. Y entonces eso está pasando todo por mi cabeza y al momento de estar pasando todo esto por mi cabeza como que mi exterior refleja incomodidad, pero no es que yo los odie, no es que yo sea una vieja mamona, ¿no? De hecho, tal vez suena esto súper egocéntrico de mi parto, no sé cómo decirlo, pero soy una persona muy buena onda, soy una persona muy carismática, soy una persona súper amorosa, soy una persona mega entregada, soy una persona que ama a sus amigos, soy una persona que si tú llegas conmigo y me das la mano y me ofreces un espacio en tu círculo social y tu círculo social me abre los brazos, que créanme, suena muy fácil, pero no es fácil ni para mí ni para las personas, yo entiendo a veces que hay círculos que ya están muy formados y tú me invitas y todos me hacen sentir parte a partir de ese momento llegar a mi confianza y mi cariño. Sé que son palabras muy fuertes, pero es la verdad. Y sin embargo, si pasa lo contrario, si yo me acerco a ti y tú me excluyes, tú no me hablas, tú no me volteas a ver, tú me haces el feo simplemente porque se te da la gana o porque tienes alguna idea de mí que te hiciste por alguien más, me prejuzgaste o lo que sea, pues obviamente somos espejos, somos espejos de absolutamente toda la gente y lo que te choca te checa, ¿sabes? Entonces, si tú me estás prejuzgando y tú empiezas a verme mal, pues obviamente yo lo voy a sentir, soy una persona que cree mucho en las energías, soy una persona que cree mucho como en la vibra de las demás personas y si tú empiezas a vibrar de forma negativa hacia mí, es lógico que yo lo voy a sentir, es lógico que yo también voy a vibrar de forma negativa y es lógico que va a existir una barrera y es lógico que va a ser horrible. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque recientemente, no lo había dicho aquí abiertamente, pero ahora ya lo voy a decir porque estoy muy feliz, recientemente cambié de trabajo, entré a una empresa súper cool que me hace muy feliz y de la cual yo tenía muchas ganas de entrar desde hace mucho tiempo y por fin lo logré y hasta ahí todo iba cool. Pero quiero que sepan que a mí lo que más me preocupaba, más allá de que si era capaz o no para el trabajo, más allá de que era lo que esperaba o no esperaba al momento de entrar a este nuevo lugar, lo que me preocupaba y un chingo era cómo va a ser la gente. O sea, ¿será que la gente me deja entrar en su círculo fácilmente? ¿Será que la gente me rechaza? ¿Será que la gente, a lo mejor porque León es un rancho, ¿será que la gente alguna puede ser que ya conozca algo de mí por alguien a quien yo no le caiga bien? O sea, ¿verdad lo que pensaba mi cabeza? Y entonces tenga un misconception de mí, no sé, fue la palabra en español, pero como una idea errónea de mí y obviamente pues ya me haya prejuzgado y a la vez haya hablado con más gente, entonces nadie me quiera. ¿Será que me vean y me piensen como ah, esta vieja llegó a quitarnos el... No sé, o sea, de verdad pasaban un millón de cosas y era lo único que me preocupaba, extraña y curiosamente. No era lo único que me preocupaba, lo único que yo decía fuck, ¿cómo le voy a hacer? Y se los juro que todo el previo a yo saber que iba a entrar porque me dijeron que iba a entrar como una semana antes de que sí, bienvenida, bravo, te quedas. Yo lo único en lo que me mentalizaba era sonríe, sea agradable, no importa que traes el fucking cubrebocas, o sea, permite que tus ojos expresen que estás contenta de estar ahí, permite que tu lenguaje corporal indique que estás abierta a conocer gente, ¿no? Incluso recuerdo mucho que mi mamá ese día me mandó un mensaje súper lindo de la mañana y parte de lo que decía era sonríe, Val, y da tu mejor cara. Y yo sé que mi mamá no me lo dijo en mal plan, jamás, o sea, porque a lo mejor hay gente que lo puede interpretar de esta manera, pero no me lo dijo de esa forma. Me lo dijo en el sentido de que sabe, creo yo, cómo me pongo ante nuevas situaciones de conocer gente nueva y lo tensa que me puede poner eso y lo mal que puedo llegar a verme involuntariamente mal en el sentido que les digo que pongo una jeta de mamona cuando en realidad lo único que están pasando son un millón de cosas por mi cabeza. Ahora, ahorita volvemos a ese tema que es importante, pero es importante y siento yo que más bien debería de ser como el cierre ya de este episodio. Entonces creo que me adelanté un poco. ¿Cuándo noté yo que tenía ansiedad social? ¿O cuándo los psicólogos me dijeron Val, tienes ansiedad social? O sea, está leve, pero no permitas que esto evolucione porque puede afectar tu vida de una manera muy fea. Y créanme que que si a mí me afecta del modo en que me afecta yo no me imagino a las personas que tienen ansiedad social desarrollada de una forma más cabrona. Y neta, no voy a decir que me dan lástima porque eso está ojete. O sea, es una forma y una palabra muy fea de decirlo, de expresarlo. Pero sí me da mucho sentimiento pensar en cómo sus vidas están afectadas por algo que ellos no pueden controlar. O sea, porque para la gente es muy sencillo decir muchas cosas que ahorita voy a mencionarlas. Pero créanme, una vez que estás de este lado no, o sea, no todo es blanco y negro, ¿saben? Entonces, ok. Yo siento que desde chiquita se me fue desarrollando esta ansiedad social. Ya he practicado un poco en el episodio de Somos Traumas de la Infancia cómo es que yo fui rechazada desde muy chiquita por muchas personas, muchos niños y niñas, sobre todo niñas, y cómo eso a mí me iba generando un miedo de acercarme a la gente. Yo no voy a culpar por siempre de esas niñas me dejaron traumadas. No, porque éramos niñas y fue tema de debate entre mi grupo social de que yo creo que los niños sí son malos y yo de que yo creo que, pues, no lo sé en la propósito, pero bueno. No sé, es todo un tema muy complicado. Espero traer algún día aquí algún amigo psicólogo que me ayude a entender un poco más el tema de los niños, pero no nos salgamos de tema. El punto es que siento que yo fui arrastrando ese trauma de la infancia, ese trauma de decir es que la gente no me quiere, es que la gente me va a rechazar, es que cuando yo encuentre amigos me van a dejar de hablar. Y luego le fuimos sumando que tuve una relación muy tóxica, que a raíz de la relación tóxica perdí amistades o descubrí que muchas amistades eran falsas y que luego cuando llego a la universidad yo pensé que que todo iba a ser diferente, que éramos gente madura, que ilusa, y que nada de lo que yo venía arrastrando iba a suceder. Y siento yo que todo esto fue acumulando mi ansiedad social, desarrollándola, ¿no? Y justo en universidad fue cuando yo yendo a terapia, yendo con el psicólogo, le decía, le decía, se llamaba mi psicóloga en ese momento Lucy, le decía, Lucy, es que me di cuenta que me pone muy mal salir con gente nueva, hablar con gente nueva, e incluso con mis mismos compañeros de universidad he llegado a tener digamos un escenario, un entorno diferente al momento de salir a socializar fuera del ámbito universitario y me cuesta mucho porque en automático mi cabeza empieza a sobrepensar y sobreanalizar todo y qué tal y digo algo mal y qué tal y digo algo bien, debo de comportarme de esta manera, debo de comportarme de la otra, debo de hablar mucho, debo de hablar poco, debo de intervenir, debo de preguntar, debo de cuestionar por qué me invitaron, debo de cuestionar por qué no me invitaron, debo de cuestionar cuándo volvemos a salir, cuándo me vuelven a invitar, debo de saber cómo me debo de vestir, me veo bien, me veo mal, cómo van a ir ellos, les debo de preguntar cómo se visten y créanme, esas preguntas son sólo como una pequeña fracción de todo lo que pasaba por mi cabeza al momento de que alguien me invitaba a salir y tal vez suena como súper superficial, banal, sin importancia, pero para una persona con ansiedad como yo era muy importante porque no solamente estaba en mi cabeza, les digo yo, había puntos en que ya lo empezaba a externar y al momento, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de eso, una vez salí con unos compañeros con los que nunca había convivido fuera del aula, por así decirlo, y o sea, me llevaba muy bien con ellos en la universidad, todo chido, hablábamos, cotorregábamos, bla, 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 y en eso me invitaron, no sé por qué, al cine y yo, se los juro, que creo que fue cuando concienticé, se dice así, creo que sí, de lo que yo estaba pasando, que fue cuando se lo platiqué a Lucy, porque yo los vi, ellos como que, pues ya tenían mucho tiempo de salir ellos juntos, eran súper amigos, y a mí me estaban incluyendo apenas en su grupo, yo los vi llegar, y en automático, sentí aquí en la garganta cómo se me secaba, o sea, cómo empezaba a querer pasar saliva, y ya no tenía porque la boca la tenía seca, empecé a sentir como, sí hacía calor, pero no un calor que tú dijeras, fuck, estoy sudando, o sea, de verdad estoy sudando, ¿qué me pasa? Y empecé a sentir como un pequeño panic attack, como que empecé a hiperventilar un poco porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y yo sudaba, y me puse muy, muy roja, y medio temblaba, y tenía la boca seca, y quería tragar saliva, y no podía, cuando llegaron, creo que lo único que puse fue decir hola, y o sea, como que bloqueé lo demás, literalmente bloqueé los demás, afortunadamente recuerdo que fuimos al cine, y durante el cine no tuvimos que entablar en sí tanta conversación, pero no lo disfruté, o sea, no lo disfruté, no lo viví, en lo que a mí concierne yo no estaba ahí, porque lo único que yo hacía era sobrepensar que hice, o sea, ya la cagué, han de pensar que soy una pinche rara, guácala, como estoy sudando, no mames que me estoy muriendo de sed, por qué me puse tan roja, por qué tengo tanto calor, por qué estoy tan nerviosa, o sea, es gente con la que convivo pinches de lunes a viernes, o sea, qué pedo contigo, Valeria, y hasta ahí concienticé, o sea, con anterioridad me pasaba este tipo de cosas, pero me pasaba cuando me invitaban, por ejemplo, a dar pláticas en escuelas, o dar pláticas en ferias de libros, y me pasaba cuando subía al escenario, pero yo lo tomaba como un, ah, pues es este, no sé si se escuchan los pajaritos, es que yo los escucho súper fuerte, lo siento, me distrajeron un poco, espero que no se escuchen, sino una disculpa, pero como que están muy cerca de una ventana que tengo aquí cerca, y lo siento, lo siento neta por salirme de esto, pero es que me distrajeron, y luego, pues yo decía, no, pues a lo mejor es normal, pues es como que la adrenalina y el nerviosismo de saber que estoy en una tarima frente a no sé cuántos cientos de personas, y pues es normal, y ya de repente como que yo entraba a mi papel, y afortunadamente estaba acompañada de más gente que yo conocía a la que le tenía confianza y que yo quería que llamaba, y hasta la fecha lo samoy quiero, y como que eso me daba la fortaleza de en algún punto romper esa barrera de ansiedad y poder empezar a disfrutar, sin embargo, siento que, o sea, no que yo fuera una persona falsa en ese momento, sino que sí me metía un poco en un personaje que ni siquiera existe, ¿sabes? Porque decir me metí en vale bigotes es raro porque vale bigotes soy yo, yo nunca he fingido quién soy antecámara, yo nunca he sido un personaje, o sea, lo que nos diferencia a Valeria Hernández y a vale bigotes es el apellido, ¿no? Por así decirlo, lo que sigue del nombre, pero soy la misma cara, soy la misma ropa, soy el mismo cuerpo, soy los mismos pensamientos, soy las mismas ganas, soy la misma todo, lo único que cambia es que una está en internet y una está, digamos, fuera de la pantalla, y por eso a veces me cuestionaba, decía, pues es que cuando me subo al escenario soy vale bigotes y vale bigotes es chingón y no le da miedo, pero no, claro que sí le da miedo y claro que le da pánico y lo menciono porque mucha gente cuando le menciono que tengo ansiedad social me dice, ay, ¿cómo es posible que digas que tienes ansiedad social si haces videos para internet? y yo de que sí, pero pues en este momento no hay nadie viéndome y no, o sea, no es como que yo vaya y grabe mis videos frente a una audiencia y no es como que yo, o sea, sí me entienden, eso es raro y pues les digo yo, o sea, como que fue en universidad cuando yo empecé a hacer realmente conciencia de eso porque me di cuenta que me costaba trabajo acercarme a gente nueva, me di cuenta que me costaba trabajo interactuar fuera de mi zona de confort, me di cuenta que me costaba trabajo acercarme a situaciones diferentes a las que estaba acomodada, o sea, realmente yo no podía salir de ahí y le empecé a hablar con la psicóloga y me decía, es que, o sea, yo sé que lo que te digo es súper fácil, vayas, son psicólogos, ellos saben lo que hacen y me decía, pero tienes que fluir, tienes que luchar contra ti misma para dejar de sobreanalizar y dejar de sobrepensar todo porque ¿a quién le afecta? o sea, realmente tú dime, ¿a quién le afecta? porque la única persona me dice, tú crees que ellos se dan cuenta de que está sudando y tal, y a lo mejor ellos se dan cuenta pero lo único que piensan a lo mejor es, tiene calor, esa morra tiene calor y dice, pero la única que está en su cabeza sufriendo eres tú, la única que está pensando en les caeré bien, les caeré mal, iré algo bueno, iré algo malo, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy pensando, eres tú y a la única la que afectas eres tú. Hicimos obviamente varios ejercicios durante mucho tiempo y lo fui controlando, obviamente, y no sé, yo espero, es algo que a lo mejor con mucha más práctica se tiene que quitar de todo, espero, por alguna u otra razón tuve que interrumpir mis sesiones con ella y después ya no seguí como tal hablando del tema, erróneamente, pero, sí, personalmente lo seguí trabajando, digamos, por voluntad y cuenta propia y luego de eso, el año pasado justo fue también un, se me fue la palabra, pero como un break point, se dice así, como, como un, no sé, un punto importante en mi vida, creo que el año pasado fue muy definitivo para mí, para Valeria y entre muchas otras cosas, entre cambios internos, externos, entre bla, 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 que yo pude haber hecho o no conmigo misma, un cambio que hice fue empezar a deshacerme un poco como de esa ansiedad social, yo, o sea, a mí, a mí me invitaban a salir amigos y me decían, es que vamos a ir con más gente y yo les decía, así de que, no quieres que mejor bañamos nada más nosotros, o quién va a ir que yo conozca o así, porque a mí me daba miedo, o sea, me da mucho miedo el rechazo, el rechazo es algo que me puede mucho y sobre todo cuando, cuando es de gente que no conozco porque, ahorita estoy tratando de buscar las palabras como para expresarlo, yo, obviamente, estoy segura que el rechazo a muchos, si no es que a todos los seres humanos nos duele, nos lastima, nos perjudica, pero siendo una persona que vive con ansiedad social, el rechazo es algo que si nos duele, nos perjudica, nos lastima, a nosotros nos pasa eso, el doble, el triple, el cuádruple, y les digo más si es de una persona que no conoces, porque a veces nos pesa más eso que el de una persona que sí conocemos, porque una persona que sí conocemos, tal vez, al final descubre cosas de nosotros que no le gusta y es comprensible, es decir, ah, ok, pues finalmente no le gustó cómo era, no fuimos compatibles, adelante, puede irse por su lado y yo puedo irme por el mismo problema, pero cuando es de una persona que no se dio de la oportunidad de conocerte, cuando es de una persona que nunca intentó hablarte, cuando es de una persona que simplemente te juzgó por juzgarte, por algún comentario externo o por, no sé, por cualquier estupidez, pero realmente nunca se acercó contigo, nunca interactuó contigo, nunca habló contigo, es algo que dices, puta madre, hay algo malo en mí, o sea, hice algo mal, acaso no me veo agradable, acaso alguien le dijo algo mal de mí a esa persona, acaso no vibro bien, acaso tengo una energía negativa en mi entorno, o sea, está de la fregada porque es increíble como una persona que no conoces puede afectarte tanto siendo una persona con ansiedad, porque estamos acostumbrados desgraciadamente a pensar lo peor de nosotros y bueno, el año pasado en mi proceso de liberarme un poco más de esta ansiedad social, aprovechando que estábamos en pandemia, fue justo cuando bajé Tinder, ya hablé de mi experiencia en Tinder en un episodio del podcast también, por ahí si quieren escucharlo, búsquenlo, ahí de yo gusto fue cuando le empecé a hablar a más personas, conocí a dos que tres personas, les digo, todo cool, todo chido, nada del otro mundo, casual, o sea, literal, hablamos y listo, y eso como que a mí me empezó a liberarme, porque aparte sobre todo me daba mucha ansiedad hablarle a los hombres, no sé por qué, o sea, como que, no sé, era algo muy raro ese asunto, pero a las mujeres me da miedo hablarles, porque siento que me pueden odiar nada más porque sí, y a los hombres me da miedo hablarles, porque siento que si les dices hola, van a pensar que estás enamorado de ellos, entonces fuck mi ansiedad social, ¿no? Y afortunadamente eso me ayudó, y afortunadamente también me ayudó que tengo un gran, gran amigo, David, si me estás viendo, muchas gracias también por existir, y ya te lo había dicho antes de que wey, muchas gracias por hacerme parte de tu círculo, muchas gracias por tener amigos tan chidos que ahora son mis amigos, y también gracias a ellos y que Elena Pachazón y Vic, o sea, todos neta son un amor de persona, todos me han incluido y Alfred, o sea, neta, todas esas personas hicieron un gran cambio en mi vida y se lo dije, gracias, porque para personas como yo es muy difícil conocer gente nueva, es muy difícil hablar con gente nueva, es muy difícil encontrar gente en la que se sienta segura, o sea, es muy complicado y yo te agradezco, o sea, y se los, no sé si se los he dicho a los demás, pero de verdad, neta, muchas gracias. Y el año pasado fue un parteaguas, esa es la palabra que estaba buscando hace rato, un parteaguas en esto del pinche Tinder donde conocí gente, en este proceso en el que yo dije, ok, Valeria, acepta las invitaciones que te hacen a salir con más gente, acepta conocer, acepta abrirte, acepta que si alguien se te acerca, no contestes con monosílabos, acepta poder dar un poco más de ti y que la gente conozca más de ti, acéptalo, o sea, que no se lleven una impresión errónea de ti. Y a partir de eso, afortunadamente, esta vez que entré, que les digo que este ya es como el cierre, que entré a esta nueva empresa, mi mamá me dijo lo que me dijo y yo lo único que pensaba era, Val, sonríe, Val, disfrútalo, Val, fluye, Val todo, todo va a salir bien, este, yo sé que laboralmente no nos preocupamos porque somos capaces de todo, sin embargo, no permitas que tu día a día se vuelva torturoso simplemente porque tú no has podido entablar una conversación con alguien. Tú acércate, tú sonríe, tú habla, tú fluye. Y así lo hice, ese día pues me presentaron ante todos en mi, bueno, ante casi todos en mi piso y yo tenía un lugar apartado como de la sociedad primero y dije, ¿sabes qué? No, vamos a hacer algo, o sea, agárrate, agárrate los pantalones y saluda, güey, o sea, acércate a la gente con la que más vas a trabajar y simplemente diles hola, o sea, y es algo que a lo mejor ellos, si están viendo esto, mis compañeros de trabajo que saben que hago esto, son bien stalkers, bien stalkers y súper interesados en todo, me encantan, son fabulosos, este, ellos no lo saben a lo mejor, pero ese acto para mí, se los juro que me acuerdo y me dan ganas de llorar como de la emoción y la frustración y el alivio y todo, ese momento en el que yo decido pararme de la silla y acercarme a ellos y decirles hola, ¿cómo están? este, ya sé que ya nos presentaron, pero cuéntenme un poquito más de aquí, de ustedes y así, yo iba con la garganta seca, yo iba sudando y hay aire acondicionado en la oficina, yo iba temblando, yo iba con miedo al rechazo, yo iba con miedo a que todo saliera mal y con un gusto enorme les digo qué hermoso es saber que cuando te arriesgas, ganas, entonces, wow, me llenó, o sea, me llena de emoción porque incluso después de eso hubo cierta gente que no me presentaron en la oficina y yo, o sea, yo hice brownies para llevarles con la maña de que después me compraran y también para presentarme ante los que no me habían presentado y a mí el hecho de acercarme con esas personas e incluso me sentí como en la primaria nuevamente como cuando te acercas de hola, tengo un chocolate y quieres ser mi amigo casi casi, yo me acerqué y les dije oye, no nos presentaron pero yo soy Val, bla, bla, bla y entonces llegué con mis nuevos amiguitos y les dije ya me presenté con estas personas que no me habían presentado me faltan unas cuantas pero pues no vinieron hoy que no sé qué y me dicen ay, qué bueno que fuiste y te presentaste todo chido, todo cool y yo le decía a una de ellas y les dije es que, o sea, no quiero que todos vean pero veme y estaba temblando y me decía ¿por qué estás temblando? y le dije es que eso que yo acabo de hacer eso, o sea, le dije como aquella vez que vine y les dije hola, platiquen en más de ustedes y de aquí le digo eso a mí me pone en un estado vulnerable le dije eso a mí me cuesta mucho y para mí haberme parado tres pasos de mi lugar a decirle a alguien hola, me llamo Val no nos presentaron pero mucho gusto aquí estoy cualquier cosa para mí requir o sea, tuvo o sea, ¿cómo digo? requirió toda la fuerza de voluntad del universo para arriesgarme y hacerlo porque de otro modo no lo hubiera hecho y eso, o sea, yo sé que a veces suena bien ridículo pero son chicos o sea, son pasos súper chiquititos yo sé para mucha gente que dices no mames, güey, nada más le fuiste a decir hola a una persona sí, lo sé pero es justo lo que les estoy contando lo que les quiero transmitir para las personas con ansiedad ese tipo de situaciones escenarios son ay, güey, lo más difícil del universo porque vamos con el miedo a todo lo negativo a todo, o sea, nunca pensamos un escenario chido en el que digamos güey, todo va a salir bien siempre vamos desgraciadamente con las ideas más ojates y culeras del mundo en el que nos van a rechazar nos van a hacer jeta nos van a decir de que güey estoy ocupada hasta la verga y y pararme ir y regresar y y como que respirar erguirme y decir hola ¿cómo estás? sonreír lo más que se pueda con los ojos porque tenemos el estúpido cubrebocas y todo y que todos te digan ay, hola, mucho gusto qué chido no sé qué muchas gracias bla bla y luego sentarte y dejarlo soltar todo se los juro que ese día yo tenía ganas de llorar y el día mi primer día también porque decía güey lo estás haciendo tan bien lo estás haciendo tan tan bien y estoy súper agradecida conmigo y con la gente que me afortunadamente con la que me ha tocado estar coincidiendo porque es maravilloso les digo todavía algunas cuantas personas que aún no les hablo porque no han estado porque no me he presentado me cuesta a veces me hubiera gustado que estuvieran todos de un jalón presentarme pero pues creo que a lo mejor también son parte de mi proceso o sea que por algo están pasando las cosas como pasan y pues nada estoy muy agradecida conmigo misma estoy muy agradecida con las personas con las cuales yo he tenido que coincidir o me ha tocado coincidir más bien desde el año pasado hasta ahora han sido claves mega importantes en mi vida créanme que que tal vez para ustedes solamente están conociendo una morra nueva diciéndole ah hola qué pedo pero para mí el sentir aceptación para mí el sentir que puedo pertenecer para mí el sentir que le caigo bien a la gente porque incluso hace poco una de las personas que conocí este año me escribió de que no mames qué chido coincidir con personas como tú neta sentí que te conocí de años que era algo a lo que yo le envidiaba a muchas personas que he conocido que yo decía güey yo quisiera ser como ella yo quisiera ser como que a donde llega le cae bien a la gente y que la gente dice güey quiero que sea mi amiga porque yo sentía que mi ansiedad no me permitía eso y ahorita me está pasando y digo wow tengo 28 años y tuve que tardar tantos años para sentir esto para sentir que que valgo para sentir que no soy una mierda para sentir que si en algún momento la gente me rechazó no fue por mí fue por algo de ellos y es respetable no, no yo no soy monita de oro para quererle bien a todos pero me costó 28 años digo 28 entre comillas para los que me están escuchando porque claramente mis primeros años de vida no recuerdo nada ¿no? de que cuando era un bebé se no cuenta un año y así no me acuerdo nada pero pero si tengo varios tiempos en este mundo tratando de entender que había mal conmigo tratando de entender por qué tanto miedo al rechazo por qué tanto miedo a conocer gente y y sentir que fue todo un proceso súper largo o sea porque no fue un proceso del año pasado este fue un proceso larguísimo en el que yo dije hay que ir cambiando hay que ir mejorando porque no queremos que esto nos torture por el resto de nuestras vidas Valeria está cañón entonces si eres una persona que me está escuchando y vive con ansiedad social de el grado en el que yo la vivo o un grado más grande o un grado más leve no importa quiero que sepas que te abrazo un chingo que yo sé lo difícil que es para personas como nosotros hasta pararnos en la pinche tienda decir hola me cobras hola me ayudas porque es difícil que yo sé lo chingón y lo chingona que eres y lo mucho que le echas huevos a la vida para que nadie note lo difícil que nos es y ay no quería llorar hace mucho que no lloraba pero de verdad quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti y que hay que seguirlo trabajando vamos a salir adelante de esto y y pues nada si tú al contrario de yo al contrario de yo al contrario de mí y de muchas otras personas eres una persona cero cero ansiosa o a ti te cuesta cero trabajo entablar conversación cuando alguien nuevo llega a tu vida y si eres ese tipo de personas te lo agradezco porque tú nos haces la vida mucho más fácil nos haces la vida mucho más llevadera y nos ayudas a entender muchas cosas que no que nosotros no sabíamos nos ayudas a darnos cuenta que el problema no somos nosotros y así entonces pues no prejuzgues no juzgues mal a alguien date chance de conocer a las personas porque tú no sabes la batalla que está que estamos pasando y lo difícil que puede ser para nosotros el sentir ese rechazo entonces nada ya no quiero seguir llorando de verdad es que este es un episodio como para agradecer a mí agradecerme a mí misma por el logro el avance que he tenido por agradecerle a todas las personas que me han ayudado a este gran avance y para darle un zape a la gente que prejuzga y rechaza sin conocer antes entonces pues nada esa es mi experiencia viviendo con ansiedad social espero que este episodio te haya gustado que te haya servido de algo pásaselo a alguien que tú creas que le pueda necesitar que le pueda servir perdón y pues nada ya hablé un chingo no esperaba hablar tanto pero fluyó y así pasa me puedes encontrar en todas mis redes sociales como vale bigotes yo te quiero mucho nos escuchamos ahora sí el próximo viernes a las 11 de la mañana sin falta yo soy Val y soy como tú bye bye a las 11 de la mañana